Estimados estudiantes, reciban una vez más la más cordial bienvenida a nuestro curso de marketing digital. Yo soy Rafael Trucillos y vamos a seguir aprendiendo todo lo relacionado con el conjunto de estrategias digitales que nos permitirá posicionar nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca o nuestra empresa en internet. Bien, pongámonos a pensar cuáles son las herramientas que tenemos ya como parte del desarrollo de nuestras estrategias digitales. Ya tenemos una página web o de repente tenemos un blog y en él estamos generando contenido una y otra y otra vez, ¿verdad? Ese contenido tiene como propósito indexarse en primer lugar en los motores de búsqueda y en segundo lugar, después de que sea indexado, logre posicionarse en el primer lugar de Google. Punto número 2. Tenemos las redes sociales y para ello seguro que ya identificaste en cuál de las redes sociales es que se encuentra tu mercado objetivo. ¿Dónde es que interactúan? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Cada empresa tiene un comportamiento distinto. Cada producto o servicio se va a moldar, se va a adecuar en función a los gustos y preferencias de los consumidores a una determinada plataforma social. Y en tercer lugar, las horas, los días de la semana. ¡Qué importante! Y justo comentábamos eso la semana pasada. ¡Qué importante es la generación de contenidos, pero no cualquier día, no cualquier hora! Hay que generar esas publicaciones cuando nuestra audiencia esté conectada. Y para ello, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a hacer las programaciones de nuestras publicaciones. Muy bien. Entonces, si ya estás poniendo en práctica estas tres estrategias, estoy más que seguro, más que convencido, que poco a poco irás escalando las posiciones esperadas hasta llegar al primer lugar. No obstante, cuando nosotros hablamos de posicionamiento en los motores de búsqueda, también utilizamos las herramientas SEMP. Y para ello, es muy importante que tú conozcas las principales nomenclaturas que se utilizan al momento de trabajar con posicionamiento pagado, con posicionamiento patrocinado. En primer lugar, tenemos las impresiones. ¿Y qué cosas son las impresiones? Son la cantidad de veces que aparece un anuncio en un sitio web. Punto número 2. El CTR, también llamado click-through rate. ¿Qué significa el CTR? Es la cantidad de veces que una persona hace click en el anuncio frente a la cantidad de impresiones que se ha tenido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sitio web y en esta página tenemos un banner que ha aparecido 2.000 veces, quiere decir de que hemos tenido 2.000 impresiones. Ahora, si a ese banner le han hecho click 20 personas, quiere decir de que tenemos 1% de CTR. Dentro de las estrategias de publicidad en marketing digital, también existen los sponsorships. ¿Qué quiere decir eso? De que una empresa decide rentar, decide alquilar un determinado espacio en un sitio web. ¿Para qué? Para que aparezca todo el tiempo. Por lo general, esta estrategia se utiliza cuando el sitio web goza de un alto tráfico. Tiene muchas visitas y de esa manera el anunciante se asegura en función a las visitas diarias que tenga esta página web la cantidad de apariciones o, como bien hemos llamado, la cantidad de impresiones del anuncio. Está claro de que este tipo de anuncio definitivamente va a costar un poco más. Otro de los indicadores que tenemos en las compras de medios online es el costo por mil. ¿Qué quiere decir? De que el anunciante paga cada vez que su anuncio aparezca mil veces. ¿Qué quiere decir eso? De que se pagan cada mil impresiones. El más conocido, el PPC o pago por click. ¿Qué quiere decir esto? De que el anunciante solo pagará cada vez de que un internauta, un usuario como tú o como yo, cliquemos en el anuncio. Es decir, si el banner aparece 500 veces, pero de esas 500 veces solamente se hizo una sola vez click, el anunciante solo pagará por ese click realizado. Un modelo similar es el PPB. Es el pago por vista o el Pay Per View. En el cual el anunciante va a pagar cada vez que el usuario visualice un contenido. Para ser más específicos, un video. ¿No te ha pasado de que cuando quieres visualizar un video en YouTube antes no te carga un anuncio? Si lo ves, quiere decirle que el anunciante pagará por esa visualización. Otro indicador de compras en medios online es el costo por actividad. ¿Qué quiere decir el costo por actividad? El anunciante paga una vez que el usuario ha hecho algo a través de un anuncio. Por ejemplo, descargar una aplicación, registrarse en una base de datos o finalmente comprar. Este método es muy bueno, es muy interesante. Sin embargo, requiere de todo un análisis de historial de las estadísticas de conversión que haya tenido el sitio web. ¿Recuerdas las estadísticas de conversión? Prospecto, contacto y cliente. Finalmente, la tasa de rebote. Cuando pienses en la tasa de rebote, piensa en algo así. ¿Qué quiere decir eso? De que una persona ingresó al sitio web. Sin embargo, se dio cuenta de que el sitio al cual había ingresado no era de su interés o en todo caso no era lo que estaba buscando. Por lo tanto, se retira del sitio. A ello lo conocemos como el porcentaje de abandono. Cuando trabajes con las estadísticas de tu sitio web, podrás darte cuenta cuán relevante, cuán importante es conocer el tiempo de permanencia de un usuario en tu página web. Pongámonos un ejemplo muy sencillo. Imagínate que has sacado una nueva publicación y esta nueva publicación en tu sitio web tiene de ayer a hoy 10.000 visitas. Y wow, tú sí que estás muy contento. Estás recontra emocionado de haber conseguido esas 10.000 visitas. Sin embargo, cuando revisas las estadísticas, te das cuenta de algo muy grave, muy terrible. Las personas sí ingresaron a tu sitio web. Pero ¿sabes qué pasa? El tiempo promedio de permanencia por usuario es de 10 segundos. Entonces, ¿realmente funcionó la publicación? ¿Qué tanto puede leer? ¿Qué tanto puede explorar un usuario en tan solo 10 segundos? Eso nos hace ver de que de repente el contenido que hemos creado, el contenido que hemos publicado, no ha logrado llamar la suficiente atención a tu mercado objetivo. O en todo caso, cuando las personas llegaron al sitio, pensaron encontrar otro tipo de contenido. Mucho cuidado con eso. Para ello, identifica cuáles son las palabras clave que utilizaron los usuarios cuando llegaron a esa publicación. No dejes de crear contenidos. Ya estamos muy cerca de alcanzar la recta final. Así que a trabajar y nos vemos la próxima semana. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Marketing Digital. Hasta pronto. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.